Para mí una de las mejores inversiones que pueden hacer a la hora de comprar un computador es tener un buen headset, o sea, sí, audífonos con micrófono y toda la vaina porque no solo es bueno tener una buena escucha, ya que en juegos FPS tipo, no sé, PUBG o el reciente Warzone necesitan escuchar los pasos y no solo necesitan escuchar los pasos, necesitan saber dónde están los pasos hay muchos audífonos que son 2.0, que son estéreo, que ustedes pueden escuchar los dos canales, derecha y izquierda pero hay unos que van más allá de 5.1, 7.1, etc, etc, que les permiten identificar el sonido más espacialmente y esto es muy útil porque ustedes no solo pueden decir que el disparo, no sé, o los pasos vienen de su derecha sino pueden decir, vienen de la derecha al frente, vienen de la derecha atrás y esto claramente da una ventaja muy grande a la hora de jugar durante el último mes he estado probando unos audífonos que, men, sinceramente estoy completamente enamorada de ellos son estas bellezas de acá, estas hermosuras de acá los Astro A50, pues de Astro y sabiendo que Astro es una marca de Logitech vamos a ver Hola, ¿qué tal amigos de Crazy Gamer? ¿Cómo están? Mi nombre es Benkear y hoy vengo a mostrarles estos audífonos tan hermosos nunca quisiera despegarme de ellos son muy chéveres, son muy chéveres son los Astro A50, que las llevo utilizando más o menos un mes y men, o sea, que vaina tan bien hecha suenan hermoso, delicioso el micrófono es muy limpio y tiene muchas funcionalidades y utilidades que se pueden utilizar a través del software de Astro primero vamos a hablarles un poco del diseño son unos audífonos inalámbricos que vienen con una base para ponerlos en modo stand esta base se puede conectar, pues se conecta principalmente a través de micro USB al computador tiene entrada auxiliar tiene entrada de fibra óptica, un cable óptico de audio y esto es para consola, para el Xbox, para ser más preciso tiene entrada USB y... that's pretty much eso es más que todo lo que tiene acá atrás ¿qué pasa? que la particularidad de estos audífonos es que tienen dos entradas la de PC y la de Android y ustedes pueden cambiar entre entrada y entrada si ustedes quieren utilizar el PC, pues utilizan el switch del PC si quieren utilizar el switch del Xbox, lo cambian al Xbox ¿qué pasa? hay un modelo para Xbox y un modelo para Play así que tienen que revisar cuál es el que tienen ustedes porque creo que no son compatibles también tiene una salida de audio de fibra óptica y lo que me encantó y me parece súper chévere es que, bueno, ustedes saben, se conecta la base por USB al computador por micro USB y en el auxiliar ustedes pueden conectar yo no sé, su celular entonces están en llamada con una persona a través del auxiliar y ustedes pueden escuchar a la persona en el auxiliar en los audífonos sin dañar lo que están también escuchando del computador o sea, pueden tener dos entradas diferentes si quiero estar jugando un videojuego mientras estoy haciendo stream y quiero estar escuchando mi música yo la conecto a la entrada de esta auxiliar y como no va a pasar a través de la entrada del juego del computador, de los audífonos si no es otra entrada no va a escucharse en el stream o en el OBS entonces, un dato ahí súper interesante Astro, qué genios la hicieron con esto otra cosa, aparte, en la base bueno, este es el indicador de batería ¿cierto? este es el indicador de qué dispositivo estamos utilizando PC o Xbox acá nos indica si está utilizando Dolby o si está utilizando la configuración del programa que tengamos y el 3 es el tipo de ecualizador que tenemos preconfigurado si yo le voy presionando el botón él me va cambiando de 1 o 2 y 3 y esto es muy útil saberlo enfrente he utilizado muchos audífonos inalámbricos últimamente y el problema es que es muy complicado saber cuánta carga tienen tienen que estar, no sé, mirándolo en el programa por ejemplo, Corsair tiene el programa IQ y en el IQ tienen que ir a configurar como unos widgets en cambio tener la respuesta visual inmediata de la base es, no sé, delicioso otra cosa muy bien pensada lo que yo detesto pero con miedo de los audífonos inalámbricos de las cosas con batería es tener que cargarlas no me gusta cargar las cosas me parece una pérdida de tiempo yo por eso todo lo utilizaba con cable pero estos audífonos tienen algo antiperezosos podríamos decir que es que ustedes simplemente lo ponen encima de la base y a través de unos pines en la base simplemente por unos imanes que tiene porque es imantado se siente como la resistencia a la hora de que uno lo levanta se pone a cargar ¿por qué digo que es útil? men, a todos nos da pereza poner a cargar las vainas y se nos olvida yo simplemente llego en la noche lo pongo ahí y dejo el cable conectado a un puerto que le dejo administrando corriente y se cargan durante toda la noche entonces eso muy útil muy bien hecho ahí si se les olvido cargarlo si los quieren utilizar con cable acá tiene una entrada puerto micro USB que también se agradece el gesto no se pueden conectar directamente al computador por auxiliar bueno, no muchos audífonos inalámbricos lo hacen de este lado tenemos tres botones el de encendido el de Dolby Atmos y el del ecualizador entonces pues como les mostré cada botón interactúa con la base y eso cambia las configuraciones en el computador acá tenemos una rueda de volumen que es independiente a la rueda del volumen del computador como así si yo bajo sube el volumen acá en mi computador no va a bajar el volumen de los audífonos no son no están relacionados el volumen de acá son solo el volumen que manejan los audífonos internamente acá tenemos algo interesante y esto es otra particularidad que también me parece una genialidad tenemos acá dos canales de audio el de voz y el del juego el de juego como se les voy a explicar de una manera sencilla el del juego es la experiencia completa de audio en volumen o si ustedes sienten el audio en todas partes y lo sienten con distancia si algo está lejos lo escuchan lejos si algo está cerca lo escuchan cerca en el canal de voz es diferente tienen el audio cerquita o sea cada vez que alguien habla lo tienen ahí pegadito al oído es una manera de decirlo y esto es porque es muy importante escuchar a tus compañeros a la hora de que estás jugando juegos de equipo con estos dos botones lo que hacen es inclinar más el volumen de un lado o del otro si yo quiero estar escuchando más el juego simplemente comienzo a darle in game y él me desplaza la barra de sonido cosa de que yo escucho más el juego y el volumen de mis compañeros se va o caso contrario si yo quiero escuchar más a mis compañeros le voy presionando en voice y le subo el volumen a mis compañeros me gustó algo y es el ajuste de tamaño de la cabeza que si se dan cuenta es rígido y es como lineal no es como los otros que es no sé como en arco este es más lineal pero se ve muy profesional y estilizado no tiene cables por ninguna parte volando que es usualmente el problema que tengo con muchos audífonos hay algo que me di cuenta que no muchos caen en cuenta y es algo súper importante sobre todo en tierras calientes como lo es Barranquilla yo vivo en Barranquilla estos son los airpads los como ajá donde uno pone las orejas son removiles magnéticamente ustedes saben yo tenía unos Logitech G230 G220 no me acuerdo bien la referencia me tocaba quitárselos de una manera muy paila porque ellos tienen como no sé como una abrazadera de un material de cuarina si no estoy mal y me tocaba quitarlos lavarlos y volverlos a poner porque claro cuando uno tiene los audífonos uno saca todo el tiempo termina sudando y yo como tengo el pelo largo termino ensuciando esto y termina oliendo feo con el tiempo esto es súper útil porque ajá simplemente los quitan les pegan una lavada los dejan secar y listo como si nada me pareció muy muy útil y fue un accidente porque casi se me caen y los pude a coger y se me zafó esto y yo yo me tiré de esos dipas pero no resulta que eran magnéticas entonces es algo un toque muy bueno que en serio no he visto a nadie hablando de eso esos pequeños detalles hacen la diferencia yo siempre he agradecido a Logitech que tiene esa particularidad y es que le prestan mucha atención a los detalles y al final muchachos los detalles es lo que bueno no sé déjenme en la caja de comentarios que les pareció estos audífonos vamos a hacer muy pronto la review de los A40 que son un tier más abajo pero he leído por ahí que tienen una calidad muy similar y son más enfocados al mundo del eSport o sea a los torneos y toda la vaina déjenme en los comentarios que les parece este tipo de videos que video quieren para después yo creo que vamos a seguir con el Yeti Blue tengo casi un año con este bebé y es hermoso si les gustó denle like al video suscríbanse al canal compartanlo con sus amigos me pueden encontrar en las redes sociales como me entian y también pueden seguir las redes sociales de Casey Gamer en todas las plataformas aparecemos los dos iguales así que nada muchachos nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima